Calle, 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 calle Me gusta pasear por las calles de mi barrio en Sevilla Me gusta pasear por las calles de mi barrio en Sevilla Son tantas cosas que se han dicho y que decir sobre esta tierra Que uno no comprende al que entre cuatro paredes se encierra Se perderá la magia, el arte y la autenticidad De disfrutar paseando por las calles de mi ciudad Sevilla desde su catedral hasta sus capillas Desde sus maravillas hasta sus alcantarillas ¿Quiénes son esa gente valiente que la está grabando? Vente que te enseño mi barrio callejeando Hola a todos, aquí estamos de nuevo Esta vez en un programa especial de Callejeando Porque va a ser un poco diferente Porque no tengo acompañante Porque en esta ocasión no me hace falta Nos vamos a ir a callejear y de compras Porque en esta época, en estos días Pues necesitamos hacer algunas compritas Para tenerlas preparadas Y a mí se me ha ocurrido enseñaros Las mejores tiendas que nos proponen ideas Para estos días Nos vamos, sí, a callejear, a comprar de tiendas ¡Vámonos! Estoy llegando, callejeando, callejeando hasta Heracles Que es esta tienda que veis aquí He llegado hasta la Cuesta del Rosario Ir apuntando, ¿eh? Y esta tienda, yo estoy encantada de visitarla Porque, ¿cómo nos soluciona la papeleta? A muchas de nosotras Una tienda solo para regalos de hombres Aquí tenéis el escaparate Y bueno, ideas miles Desde una gramola Imaginaros el ajedrez Vamos a entrar primero Vamos a bichear Porque nos gusta bichear Un escaparate y una tienda Y vamos cogiendo ideas ¿Os parece? Me encanta Ya estoy aquí dentro En la tienda para hombres de Heracles Que os he dicho A la entrada Y voy a buscar al dueño A Francis Que es la persona que me va a atender Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien En épocas de mucho barullo De muchas visitas Bueno, es la época fuerte nuestra Donde todo el mundo necesita Osequiar a sus seres queridos Con algún regalo, ¿no? Pues he comentado al principio Que es una tienda especializada En regalos para hombres Sí, efectivamente No quiere decir que todo lo que hay aquí Sea solo y exclusivamente para hombres Pero es simplemente para darle una idea A la señora De qué se le puede regalar a un hombre Gracias Y tenemos de todo Es muy original la tienda Ahora la vamos a ir viendo Porque Dime lo más curioso que podáis tener Francis Porque es que una mira alrededor Y se pierde La verdad no sé qué decirte Que es lo más curioso Aquí todo es curioso Y lo más curioso es Cuando entra un cliente Y nos pide algo insólito Eso nos alarga Porque saben que nosotros Solemos tener casi de todo Casi de todo Porque veo, bueno Desde telefonía Pero todo lo que encuentren Es especial Si yo digo telefonía No es un teléfono normal No Que se van a creer ustedes Os voy a enseñar por ejemplo El teléfono que tienen aquí En Heracles Original Música Música Este teléfono que me dicen ustedes Póngale pega Que quieren una calculadora No una calculadora Uy perdón Que no es una calculadora Que es un mando a distancia Para que no se nos pierda Que se nos mete después por la rendida del sofá Este no se pierde Este no se pierde Este no se pierde Este es XXL Para que no se nos meta por la rendida del sofá Que siempre los tenemos perdidos Es cierto Y los clientes cuando vienen ¿Saben lo que buscan o se dejan asesorar? Bueno, hay para todo Pero la mayoría Vienen todos perdidos Y lo que quieren es el asesoramiento de nosotros Afortunadamente tenemos un personal especializado Que capta rápidamente la idea de lo que se necesita Cientos y cientos de ideas Cientos de ilusiones Las que pueden encontrar aquí en Heracles Que estamos en la Cuesta de Rosario Estamos en Cuesta de Rosario También estamos en Calla Asunción En el número 7 Y también tenemos desde septiembre En el Centro Comercial Metro Mar En Mairena de la Jarafe Estamos que nos salimos, ¿eh? Bueno, intentamos facilitarle la labor Como siempre a las mujeres Que no tengan que hacer grandes desplazamientos Pues muchas gracias por atendernos Si no te importa, Francis Yo me voy a quedar por aquí un poco curioseando Perfecto Si necesitas alguna ayuda O que te asesoremos en algo No lo dicen Muchas gracias Vamos a vistear Caminando por la calle Cuna Me adentro en el pasaje De la calle Cuna Porque estoy buscando A ver... Ah, ahí está Entre Arte Hasta ahí quiero yo llegar A ver qué me encuentro en esta tienda ¿Me acompañáis? Sí Pues ya voy para adentro Ya he encontrado el lugar Aquí pone tirar Pues yo tiro Ay, qué gusto Se está aquí Qué ambiente más bueno Qué idea vamos a sacar Hola, José Es que yo los conozco ¿Cómo estás? Me alegro de verte Bien Qué bien que nos recibáis otra vez aquí Hola, May Buenos días Que para qué voy a engañaros Que yo ya los conocía de antes Porque yo Vengo aquí a enmarcar muchas cosas ¿Cómo son estos días navideños? Me imagino que tendréis más visitas Claro, viene mucha más gente Todo se mueve mucho más Mucho más rápido Porque la gente se acuerda De enmarcar las cosas Unos días antes nada más Muy poquitos días nos dejan Y vosotros que tenéis que aligeraros Se aligera uno No hay problema Porque Esa es una idea que yo Tengo en mente Es uno de mis regalitos Pero no puedo dar más pistas, claro Que si no me van a coger En casa Pero En estos días se enmarcan Muchísimas cosas Para regalar Pero se enmarcará de todo tipo Desde una carta Que alguien quiera escribir Fotos Cuadros Tú Habla tú Bueno Qué mejor cosa Para regalar Que recuerdos Y muchas veces Muchas veces tenemos en los cajones Metido cosas De lo más diferente Y cosas extrañas Que luego la metes en un cuadro Y queda Y queda como una obra de arte Y además algo muy emotivo Que nos llega al corazón Que es lo que Debemos hacer Y regalar en estas navidades Cosas que realmente Nos gusten Y nos tocan el corazón Una carta de un niño Por ejemplo Un dibujo de cuando Eran pequeñitos Yo por ejemplo Los dibujos de mi hija Los garabatos Incluso los voy guardando Que mejor que plasmarlo Enmarcarlo Y tenerlo siempre presente Eso siempre Es un regalo muy bonito Para un papá Y para una mamá Además muy especial Original Mai ¿Verdad? Vente conmigo por aquí Que vamos a A pasear un poquito Porque voy a llegar Hasta por ejemplo Todo lo Esto será una muestra Porque yo sé que tenéis Muchísimos Tipos Para enmarcar ¿El cliente sabe Lo que quiere Cuando llega O está despistado? Siempre es un poquito Despistado O puede tener Una ligera idea Si acaso De lo que quiere Pero a lo mejor La idea no va Perfectamente Con la obra de arte Que tiene Que tiene en las manos Entonces Para eso estamos nosotros Yo te pregunto Si Que te gusta Cuáles son tus ideas Pero luego yo te aporto Las mías Porque Siempre Se trata de que Que dé lo mejor posible Lo que vamos a enmarcar Además me imagino Como tú estás diciendo Que según Lo que quieras enmarcar Le aconsejarás Una cosa a otra Porque se me ocurre Ahora por ejemplo También se lleva mucho Lo de enmarcar Los puzles Cuando uno termina de hacerlo O no es lo mismo Que enmarcar Un trozo de periódico Claro No se trabaja igual No se trabaja igual Con todo Pero si se trabaja Con todo Como si fuera Una obra artística Que bien Vénganse para acá Porque aquí Saben lo que ustedes Necesitan Y saben Cómo terminar Eso que va a ser Una obra de arte Y que va a quedar En su casa Pues reflejando Un sentimiento Ellos son estupendos Y aparte también Mai Tenemos cuadros También y láminas Para adquirir aquí Sí, tenemos también Obra de arte a la venta Siempre eso Obra original Y creativa Cosas diferentes Que quizás uno No encuentre siempre En otros espacios Pero aquí se puede adquirir Obras de arte Piezas Y cuestión de preguntar Cuestión de acercarse José, vente para acá conmigo Que me quiero despedir Con los dos aquí A mi vera Porque son hermanos Y falta un tercero ¿Cómo se llama El tercer hermano? Miguel, nuestro hermano Miguel, el que falta Eso, Miguel Está trabajando en el taller Pues son tres hermanos Currantes Que saben Lo que hay que valorar En una obra de arte Acérquense hasta aquí Dime la dirección Estamos en calle Cuna Número 50 Exactamente en el pasaje De Cuna a Sierpes Ahí va a estar Aquí estamos Yo me quedo aquí Como siempre A vichear A ver qué se me ocurre Pues ya he terminado mi conversación Qué ideas tengo para regalar Mirad lo que me he comprado ya Yo sé que no se deben hacer cosas personales Mientras una trabaja Pero no he podido evitarlo El diseño es original Original ¿Lo veis perfectamente? Pues este es un anillo de plata Diseño exclusivo De aquí De donde nos encontramos De entre arte Aquí lo venden También tienen El toro En un pin Plata No me digáis Que no es original Y además Diseño exclusivo Pues que me voy Con mi anillo de plata Y que lo he pagado Y con la música A otra parte Como está el centro Que está todo el mundo aquí Realizando compras Y lo que yo le estoy Facilitando a todos los sevillanos Para venirse de compra ¿Qué ideas estoy dando? Ahora Fíjense Estoy en la calle Cuna número 46 Y me he venido Hasta esta tienda De moda Flamenca Sevilla La tienda Sevilla Acordarse de este nombre Porque vamos a encontrar Cosas muy interesantes Que tenemos que aprovechar Ahora En esta época navideña Que sí Que ya sé Que no es la feria de abril ya Pero que hay que ser listos Venirse Qué colorido Qué alegría Esto da una fuerza tremenda Para coger ideas Para cuando llegue Nuestra feria de abril Que cuando nos demos cuenta Está a la vuelta de la esquina Y aquí Flecos Colores Lunares Vamos a coger ideas Vamos a enterarnos Hola Manolo Gaviño ¿Verdad? Un beso Manuel ¿Te lo voy a dar? ¿Qué tal? Que a mí me gusta siempre Que nos besemos Al encontrarnos Un sevillano Un sevillano ¿Verdad? Qué alegría Le entra uno por el cuerpo Cuando entra y ve Tanto modelo De traje de flamenca Mucho colorido Mucho colorido Mucho estampado Muchos lunares Lo que nos gusta Sevilla Y tenéis modelos Manolo Para todas las edades Para todas las edades Señora y niña Es lo que más Trabajamos aquí Y bueno Ahora mismo Es una liquidación Fenomenal Es que eso es lo que Tenemos que aprovechar Porque uno dice Ay, ¿en navidades El traje de flamenca? Pues claro Eso es de ser listo Es decir Ahora que están en promoción Y que tienen descuento Es cuando hay que aprovechar ¿De qué descuento Estamos hablando Manolo? Más o menos Ahora mismo Tienes todo el perchero En 150 euros Y en 250 Los últimos Que se hicieron En la temporada Del 2014 Me voy a acercar Al perchero ¿Vale? Que creo que es este Para que ustedes vean Y cojan ideas Y ya vengan casi Con las ideas Hechas aquí A hablar con Manolo Gabinete Y decirle Manolo Que vi en la televisión Este traje Estos son los trajes Que están De promoción ¿Verdad? 150 euros Todos Perdona que voy a cruzar compañero 150 euros Y 250 Ahí está Todo este perchero En 250 Son trajes De 400 500 600 euros Que es el precio normal En temporada Y tenemos Y tenemos Dos percheros más En 150 euros Y después Niñas También tenéis En 100 euros Todas las tallas Prácticamente Eso son Talla 0 Hasta las tallas 10, 12, 14 Todo está en 100 euros 150 algunos Pero que son Trajes de 300 y pico 200 y pico 300 y pico Ahora Te voy a interrumpir Manolo Imagínense ustedes Que saben que O su mamá O su pareja O su hija Está ilusionada Con Tener en el año que viene En la nueva feria de abril Del año que viene 2015 ya Un traje de flamenca Pues vamos a ser listos Vamos a acercarnos Y Llevarnos El mismo traje Que nos podremos llevar Dentro de 4 meses Pero Pues Por mucho menos dinerito Oye que la cartera Hay que cuidarla Tenéis modelos De todos los tipos Más atrevidos Más tradicionales Lunares Lisos Volantes Flecos Que os voy a decir Y Complementos también ¿Verdad Manolo? Complementos Tenemos complementos De flamenca El tema de flores Por ejemplo Las flores en tendencia Tienes ahí un escaparate Divino Precioso Este año viene Si cabe más colorido Que ya casi casi imposible Son flores tintadas Y bueno Aparte de complementos Como pendientes Peina de flamenca También de novia Trabajamos la novia El tema de novia Y fiesta Todas las madrinas Hay una variedad Que quizás sea una de las tiendas Con más variedad En complementos de novia De toda Sevilla Ahora lo vamos a ir Viendo Y hasta los bolsos Así que No se compliquen ustedes La vida ¿Vale? Entonces se vienen hasta aquí Hasta la calle Cuna Que es donde está La tienda Sevilla De flamenca Y aquí pues se van Con todo esto Y además originales ¿Vale? ¿Para qué van a ir ustedes Como el resto de la flamenca? Pues no Vienen aquí Se dejan aconsejar Y así Son las que marcan Estilo y tendencia Manolo Y aquí tienes también Para elegir Muchísimos Modelos de telas Son las primeras Banderolas Como le llamamos nosotros Muestras Que nos vienen Para el 2015 Estos trajes Todavía no están hechos Y lo que se van haciendo Están guardados Están en el taller Los primeros Y estamos viendo Pues tenemos Prácticamente Un 45 o 50% De tejidos nuevos Nos tienen que venir Todavía en enero Algunas banderolas más De nuestros proveedores Y bueno Estamos viendo Que sigue el lunar Quizás es el lunar Más pequeñito Un lunar micra Estampado pues cachemir Vienen mucho Cachemir Me ha sorprendido mucho Mucho ahora Y algunos estampados Que se combinan Con telas de lunares O telas lisas Eso va a ser El secreto Que saldrá En enero Que ya casi no será secreto Porque ya lo saben ustedes Entonces ve Este tipo de De tejido Y estas combinaciones Son muy bonitas El lunar El lunar Perdón Con la flor Lunar con estampado O liso con estampado Se pueden hacer volantes El cuerpo por ejemplo En estampado Y ahora los lunares Pueden ser el liso O lunar Lunar micra Lunar de lenteja Lunar de garbanzo El lunar grande No se lleva este año Lo que se lleva Son el lunar pequeñito Micra O el de garbanzito Pues ya saben ustedes Ya Manolo Gaviño Les ha dado Alguna idea que otra Pero para terminar De saber Cómo quieren ustedes Plasmar ese traje de flamenca Vénganse Hasta aquí Recordamos la dirección Manolo ¿Te parece? Muy bien Calle Cuna 46 Vale Y ahora yo como siempre No puedo evitarlo Yo me probaré alguno que otro No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo kidneys Música Hasta aquí he llegado, he caminado un poco porque como vengo desde el centro de las tiendas donde hemos estado, he llegado hasta la calle Santa Lucía número 1, ya sabéis justo al lado de la ronda y demás. Voy a entrar aquí en Impresión Arte, a ver qué nos encontramos. El barrio, pero al mismo tiempo también somos un poquito grandes porque tenemos muchísimos artículos y trabajamos varias cosas. Es un negocio muy diversificado, te puedes encontrar libros y cuentos para niños, puzzles, juegos didácticos, interactivos, también literatura infantil, juvenil, también tocamos el tema de la impresión, la copistería, la cartelería, fotografía, material de papelería, de oficina, en fin, un poquito de todo. Hay que diversificar, ¿verdad? Pues para atender al cliente lo mejor posible. Estoy viendo, se me ocurre, ¿no? Ahora para Navidades, aparte de todo lo que has dicho, de regalos infantiles y demás, el mundo de la foto, ¿verdad? Sí, la verdad es que ahora se está trabajando mucho para regalos. Bueno, esta es la última campaña que hemos hecho precisamente, ahora para Navidad, que bueno, la hemos titulado Digitaliza tus recuerdos. Y bueno, ahora como últimamente se revela poco, porque casi toda la fotografía ya la llevamos en soporte digital, bueno, por lo que se está haciendo mucho es recuperar fotografías antiguas de nuestros padres, nuestros abuelos, y bueno, restaurarlas, recuperarlas y bueno, regalarlas ahora en estos días con distintos acabados, distintos soportes. Y la verdad es que se está trabajando mucho. ¡Qué idea más bonita! Me ha encantado. Esto de, es verdad, recuperar las fotos antiguas que tenemos ya un poco estropeadas, dañadas, pues volverlas a tener en condiciones, que vosotros aquí las retocáis y las preparáis, y es un regalo. Y te voy a pedir que me acompañes hasta un stand, un apartado que tienen ahí, que veréis qué cosas más interesantes. Es que Juan Pedro me quería venir hasta aquí, hasta este lugar, porque estoy encantada con estos detalles, qué buenas ideas para regalar estas Navidades, coméntame. Sí, la verdad es que, bueno, todos estos regalitos vienen muy bien para estos días, les puedo decir a los Reyes Magos que se pasen por aquí, que aquí tienen para elegir muchos regalitos, por ejemplo, de esta serie de Bourjois, de Bouquet, pues la verdad es que son unas ilustraciones muy originales, muy bonitas, y ahí pues un poquito de todo. Son preciosas, ¿eh? Los tenéis de diferentes tamaños, con diferentes diseños, incluso si lo queréis... Alargados, es precioso estos imanes, por tres euros y pico, de verdad, quedamos estupendamente con estos detalles, porque no regalamos lo que regala todo el mundo, vamos a ser un poco especiales, originales, y vamos a currarnos el regalito. Y aquí tenéis una variedad increíble, me ha encantado. Elegir para ahora, para estos días, para los regalitos, pues aquí hay un poquito de todo, como hemos dicho, hay juegos didácticos, hay puzzles, hay literatura, hay libros, cuentos, también intentamos buscar pues algo más, algo diferente, ¿no? Algo original y bonito. Juan Pedro, vamos a recordar dónde estamos, la dirección. Pues mira, estamos muy cerca de la ronda, aquí muy cerquita de María Auxiliadora, en la calle Santa Lucía, número uno, frente al Colegio de las Trinitarias. Pues ya sabéis, que os vengáis para acá, que aquí salís con el regalo debajo del brazo. Yo, ya sabéis, que necesito un ratito aquí para bichear. Callejeando, callejeando y pegándome en una caminata de esas, de las buenas, he llegado a la calle Rivero, número cinco, ¿vale? En el centro estoy de nuevo, porque sabéis que ya estaba en Santa Lucía, pero no, ya estoy de nuevo en el centro, pateando. ¿Por qué me he venido aquí? Lo habéis visto, vengo a ver al diseñador de moda, Manolo Giraldo, a ver qué nos cuenta, yo estoy encantada con esta visita. Pues ya estoy dentro del atelier, del taller de Manolo Giraldo. Estoy encantada, como os he dicho, fuera, en su fachada, porque nada más entrar, mirar con qué gusto nos reciben estos maniquitos, con estos diseños de este gran hombre. Gracias por recibirme, dame un beso. Gracias por venir. Gracias por recibirme, porque además interrumpimos un poco, porque yo sé que está atendiendo a una clienta, pero la clienta nos ha entendido también. Y aquí estás. Y está tomándose un cafelito. Hemos hecho ahí un KitKat en el trabajo. Qué sitio más, con más encanto, con más magia. Yo estoy contento, yo estoy contento. El decorador que me ha hecho esto, el francisnero, es escaparate, es una pasada. Yo estoy encantado, da mucho juego y estoy encantado con el sitio. Manolo, ¿cuántos años llevamos ya en el mundo del diseño? Yo ya no soy tan joven, claro, ya llevamos... Tú y yo vamos por la tanda, la misma, pero... Pues no he contado, pero desde el siglo pasado, en el 92, pues... ¿Por ahí, por ahí? No, por ahí, nada, nada. Muchos años de carrera profesional en el mundo del diseño, eso no hay ni que decirlo. Ya conocemos la firma, el nombre de Manolo Giraldo. Pero yo quiero invitar, Manolo, a que las clientas vengan en esta época navideña. ¿Por qué en Navidad, por ejemplo? Bueno, porque en Navidad es una buena época para que vengan a ver cuál va a ser su vestuario para el año siguiente. ¿Para la siguiente temporada? Exacto. Es la época que vienen todas realmente a eso, a ver qué me hago para feria, para las bodas que tengo, o que se me casa alguien cercano. Entonces, esta es la época, en invierno realmente es la época que vienen a hablar con el modisto. Yo aquí, igual que cualquier clienta que se acerque, pues se pierde entre los posibles modelos, porque estos son, digamos, Manolo, lo que vemos aquí, son prendas para inspirarte. Exacto. Todo lo que hay aquí es mi colección, no hay pret-a-porter, aquí todos son prendas hechas a medida. Bueno, este traje es magnífico, ¿eh? A mí me encanta. Es una versión a un trench, un poco más, que es un vestido, también se puede utilizar de abrigo, por ejemplo, y no sé, me gustó blanco porque también puede ser a lo mejor una segunda boda. Bueno, y por favor, compañero, es que la mujer es lo que nos pasa, que nos perdemos. Mira esta palabra de honor que tenemos aquí, para inspirarnos, ¿eh? Sabemos que esto es, a partir de aquí es una idea a coger. Hay muchos estilos de vestidos y, bueno, aquí yo he hecho lo que a mí me gusta. Realmente, esto es Manolo Giraldo. Esto es Manolo Giraldo. Y estos trajes de novia. Tú me dejas moverme por aquí, ¿no? Me dejas moverme por aquí. Este traje es la caída que tiene, este traje. Es espectacular. Lo voy a tocar con tu permiso para que pueda apreciar el televidente, pues, el tejido. Es de este vestido. Ah, la espalda. La espalda, realmente. Los trajes de novia, muchas quieren una espalda importante. Entonces, este realmente, bueno, es de colección, es un poco rosa, pero no sé, es un aire. Ese vestido, la espalda es lo que más... Es precioso. Aquí está el abotonado típico del traje. La caída es espectacular. La caída de la tela. El traje de novia de chaqueta. Sí, una chaqueta y una falda. Me gustan las prendas con dobles. O sea, que... De dos piezas, en este caso. Y, no sé, me gustó esa línea. Me gusta mucho ese diseño porque es una falda que, bueno, porque aquí viene la clienta y viene buscando ideas. Entonces, como se puede poner las chaquetas de alguna manera, las faldas de otra, en fin, e ir jugando. Y es una opción que creo que es muy buena para casarse. Muy original, diferente. Y voy a mover, Manolo, de nuevo la prenda. Esta caída es de mucho más peso que la anterior. Sí, sí, sí. Como ven ustedes, es enorme la caída. El tejido es vaporoso, pero tiene mucha cantidad de tejidos. Entonces, siempre hace un... Siempre la falda queda mucho más importante mientras más cantidad de tela tenga. Bueno, y aquí nosotras venimos y cogemos ideas contigo. Vamos combinando prendas, colores, tejidos. Aquí tenemos, como mi compañero ha visto, también al fondo, pues, para probarnos, quitarnos, ponernos. ¿Qué nos gusta? Y dime, por ejemplo, ¿qué días de las semanas podemos venir a visitarte? ¿En qué horario? Pues, yo estoy aquí constantemente. O sea, el taller lo llevo yo y soy yo el que recibo, soy yo el que atiendo, soy yo el que prueba. Eso es muy importante también, ¿verdad, Manolo? Porque la clienta quiere el contacto directo con el diseñador, que es el que plasma las ideas. Entonces, aquí soy yo. Entonces, tengo que estar constantemente. Si tengo que salir a por algún tejido en concreto o algo, pero son 5 o 10 minutos, no es más. Ya sabéis dónde estamos. Calle Rivero, número 5. Número 5, sí. El taller de Manolo Giraldo. Precioso todo, original. Si queréis tener una firma, un sello auténtico, aquí os esperamos. Y ahora tú y yo me vas a enseñar otros modelitos, ¿vale? Ah, sí, todo lo que quieras, todo lo que hay por aquí. Aquí ya me pierdo. Mi pasión, la ropa, no puede ser. Ya me pierdo. Bueno, pues aquí hay mucho donde elegir. Pues vamos a indagar un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nosotros tenemos pavo, gallo, pollo de corrada, el capón. Tenemos cabritos, tenemos corderos, todo típico de ahora de Navidad. Caza que también tenemos, el faisán, pato, liebre, conejo. Tenemos de todo lo que sea en este tiempo. Ahora en este tiempo es cuando hay el faisán y el pato, que solo es la época de caza. Por eso también se hace en estas fiestas. Después ya cuando pasan estas fiestas es que ya no hay. La caza se acaba, entonces no hay ni faisán ni el pato. Perdí un poquito más tiempo, pero ahora en este tiempo es la época de caza. El faisán está ahora mismo baratito, ocho euros una pieza. De todo. ¿Vamos para adentro? ¿Seguís conmigo? Sí, venga. Ya estoy dentro de Don Regalón. Y qué ganas tenía de llegar, como todos sabéis, porque aquí encuentras de todo. Y yo voy a hablar con Triana. Hola Triana. Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. A vosotros. Que este es un lugar, aparte de que es una tienda que todos conocemos porque Don Regalón lleva muchísimos años ya como tienda de regalos. Sí, llevamos más de 25 años en Sevilla. Tenemos ocho establecimientos repartidos por toda la ciudad y llevamos, ya te digo, más de 25 años. ¿25 años? ¿Mi edad? ¿Qué quisiera yo, no? Pues, ¿te parece que pasemos por aquí? Voy a pasear contigo. Vamos a intentar no molestar a los clientes que están por aquí. Que podemos encontrar de todo, ¿no Triana? Sí, la verdad que ofrecemos multitud de artículos e ideas para regalar para todas las edades y a los mejores precios. Además, claro, son regalos tanto para hombre como para mujer, como para niños, porque ahora iréis viendo imágenes de la tienda. Y en decoración, ¿sois números uno? Sí, la verdad que, bueno. Porque hay de todo, ¿eh? Sí, estamos especializados en ayudar que nuestros clientes encuentren el regalo deseado para cualquier edad, para cualquier estilo. Y, bueno, intentamos. En épocas navideñas hay que aprovechar el venir hasta aquí, hasta Don Regalón, porque te facilita, pues, cualquier idea que tengas, pues, llevarla a la realidad, que sea ya un hecho. Y si no, cualquier cosa, si no lo tienes muy claro, vente para acá, porque ya te digo, si hay aquí cosas para ver, muchísimas. Desde los marcos, bueno, fíjate, cojines, cositas de decoración, cajitas, NCCs, bueno, tenéis de todo, ¿eh? Por ideas que no falten. Por favor, ¿habéis visto alguna vez un metro con este diseño? Es que son cosas muy simpáticas que después, uno cuando regala, pues, queda diferente, queda de forma original. ¿En textil también tenéis ropa? Sí, respecto a esto te puedo comentar, en esta tienda concretamente, hemos abierto un espacio dedicado a la moda infantil, de 1 a 14 años. ¿De 1 a 14 años? Es la fase de intermedio ahí donde os movéis, pero es ropa muy original. Sí. Hay unos vestiditos que he visto yo, estoy cogiendo ideas. Sí, la verdad, además está muy bien de precio, es una moda muy fresca, muy nueva y lo mejor de todo es que calidad-precio es inmejorable. Bueno, aquí estamos ahora en el apartado de decoración de cocina. Mira, qué monerías, colores y diseños tan diferentes tenemos, las tacitas estas para el té, que sabéis que llevan su tapa para que no se enfríen, ya con la redecilla preparada, magnífico. Aquí tenéis también las teteras, ¿verdad? Los convoyes, las aceiteras, cajitas, mira qué monada para tenerlo en la cocina, para después dar el fregadito. Sí. Y de todos los colores. Sí. En esta sección, por ejemplo, de hogar, de cocina, intentamos resolver las necesidades ofreciendo distintos modelos, colores y de todo un poquito. Es que el cliente aquí, quien venga, encuentra seguro. Mira, además, ahora estamos en el apartado aquí de estos marcos tan especiales. Hay muchos modelos, ¿verdad? Bueno, Triana, que hay que venir a Don Regalón. Sí, además aquí estamos esperando para ayudaros. Tenemos un personal altamente cualificado en el asesoramiento del cliente y, bueno, nosotros buscamos ayudar a que encontréis regalos originales y adaptados para todas las edades y a un precio, con un presupuesto, que es lo que hoy en día más se valora, muy asequible. El dinerillo, que el bolsillo duele siempre, pero en los últimos años ya sabemos que está la cosa más complicada. Vamos a recordar dónde estamos ahora mismo, en qué calle y número. Sí, nuestra tienda, en esta que estamos concretamente, es en la calle San Eloy, número 30. Y podéis encontrarnos en otras zonas de Sevilla, que son Los Remedios, Triana, El Centro y Nervión. Bueno, así que Don Regalón está repartido por Sevilla. Tenemos esa suerte. Yo os voy a dejar, porque me voy a quedar aquí con Triana, cotillando un poquito y viendo qué cosas puedo yo elegir para regalar. Que ya aprovecho, ya sabéis. Que ya aprovecho, ya sabéis. Que nos gusta este olorcito también en Navidad, el incienso cofrade y hace frío, ¿eh? Que tengo que despedirme, que ya hemos terminado hoy este callejeo tan especial. Espero que hayáis cogido ideas magníficas para hacer esas ilusiones que tenéis pensadas en estos días. Nos vemos muy pronto. Ya sabéis que yo, en Navidades, en todas las épocas del año, no dejo de callejear.